¿Estás listo para desbloquear el poder de tu mente y tu dinero? Únase a nosotros para una emocionante serie de eventos que exploran la fascinante relación entre estos dos importantes campos. Este es un tema tan importante porque gran parte de nuestro comportamiento financiero está impulsado por nuestras emociones y nuestra psicología. FIMI es una empresa que empieza a crecer a través del crecimiento personal de muchas personas. Compra tu entrada o una tarjeta virtual FIMI que te permite recibir terapias, asesoría y orientación psicológica, financiera y empresarial varias veces al mes. No pierdas la oportunidad de crecer con nosotros. Desde cualquier parte del mundo. Te esperamos.